La mañana de hoy mantuvimos un pequeño conversatorio con el ingeniero Edwin Regérez Jaramillo sobre la nueva administración que está por fenecer el día de hoy, entre otros temas relacionados a nuestro cantón y sobre la nueva administración municipal que será posesionada el día de mañana por parte del ingeniero John César Chérez y su cuerpo edilicio. Escuchemos lo que expresó el ingeniero Edwin Regérez Jaramillo, ex concejal y ex candidato a la alcaldía de nuestra ciudad. Fenece con muchos problemas, fenece con mucha desorganización, en la cual ya las nuevas autoridades que se van a posicionar el día de mañana tienen una responsabilidad con el pueblo del cantón Granillas en la cual que tienen que fiscalizar y detallar todas esas cosas que no quedaron claras para la ciudadanía de nuestro cantón Granillas. ¿Como cuál ingeniero, por ejemplo? Como por ejemplo, lo que tiene que ver en el gasto corriente. El gasto corriente superó los porcentajes que debían tener o que debe tener cada municipio. Lo que es exceso de personal, tiene que ser un trabajo de reingeniería dentro de aquí de la municipalidad. Son responsabilidades y compromisos que le queda a la nueva administración. Esperamos obviamente que el nuevo alcalde, con su equipo de trabajo, sepa llevar a feliz término todas las expectativas que tiene nuestro cantón Granillas. Edwin Regérez como concejal siempre pidió por escrito la documentación pertinente de muchos proyectos que se realizaron en la administración, pero nunca fueron respondidos por la autoridad de turno. Esperemos ahora que el nuevo alcalde, pues que electo, pues que tiene ya las facilidades para poder también incluso profundizar muy detalladamente en todos sus proyectos, cómo se ejecutaron y proyectos que también quedan inconclusos, como lo que es el proyecto del Parque de la Madre. Tendrían que revisar los procesos de contratación, el avance de hora que va. Bueno, un montón de cosas que me imagino que ya el equipo de trabajo pues tiene que estar ya conocedor para poder obviamente hacer una fiscalización responsable, que es lo más importante y es lo que queremos todos los arenillenses, que deseamos que nuestro cantón salga adelante. ¿Es decir que se queda debiendo esta administración al cantón Granillas? Fue una administración en la cual no hubo una participación de la ciudadanía, fue una administración muy cerrada, en la cual yo como concejal estuve totalmente en minoría, la cual dificulta uno desarrollar tantas expectativas y tantos objetivos que uno ha tenido trazado. Al mismo tiempo contento, satisfecho por lo que entregué a mi cantón, a mi gente, mi cantón Granillas, siempre al servicio de la comunidad. Y jamás nadie, absolutamente nadie puede decir que un Rangel ha estado metido en cuentos o ha estado en actos de corrupción, jamás. Mi ejemplo siempre ha estado ahí y la gente conoce el proceder de un Rangel dentro de la administración pública. Ingeniero, lo bueno de esta administración que termina. El camal que tenemos aquí en Arenillas, que se manejó a través del Plan Binacional, el camal municipal, lo que es también el Parque de las Mercedes, un parque muy bonito en la cual a la gente del cantón Panamígles gustó. El alcantarillado sanitario es una obra prioritaria en la cual todavía se está ejecutando. Gracias a Dios el ingeniero Segarra, pues es un ingeniero responsable en la cual está justamente trabajando con mucha responsabilidad. Está trabajando incluso haciendo participar a los moradores y a las directivas de cada ciudad. Eso en el caso de él, pero en otros ingenieros que hicieron otro tipo de sectores alcantarillados. La Libertad, por ejemplo, el 25 de diciembre. La Libertad, la 25 de diciembre, la Alborada. Son sectores que todas las personas se quejan por. Y primeramente porque los materiales que utilizaron son pésimos, son de mala creación. No se pegaron a las especificaciones técnicas. Bueno, y una infinidad de situaciones que las mismas moradoras de los sectores han manifestado. Entonces imagínate cómo vamos a decir que eso está bueno. A lo contrario del ingeniero Segarra, que está haciendo una buena obra. Una buena obra y gustosa de todas las personas que están viendo que se está ejecutando con normalidad y con responsabilidad lo que es el alcantarillado sanitario. Nuestra recolección de basura es pésima, es pésima. Entonces se tiene que trabajar bastante. No hay un relleno sanitario ahorita. Se tiene que trabajar en el nuevo relleno sanitario y en lo que es la recolección de basura en nuestro cantón Arenillis. Sobre el sueldo que usted percibió en el año 2008, me parece, 2009, ¿no? No fue igualado a los sueldos justamente que actualmente se los cancela. En la palabra sería correcta equiparamiento del sueldo. Muchos que conocen de mi trayectoria pues saben que en el 2006 me lancé como candidato a concejal siendo empleado público en la cual nosotros pedimos comisión de servicio para poder postularnos a como concejal. Pero yo he mantenido mi nombramiento aquí dentro de la municipalidad y es así que obviamente que ya pasó todo este proceso político, yo me reintegré a mi puesto de trabajo, ¿no? Con la sorpresa, pues, pese a que se le elevó oficios al señor alcalde, se conversó en ese entonces con Benito Espinosa, jefe de recursos humanos, con el financiero, para que se me equipara el sueldo. Porque se me estaba poniendo, y se me dejó prácticamente con el sueldo que yo ganaba en el 2006. ¿De cuánto, ingeniero? En el 2006, 430 dólares. ¿Actualmente ganas el sueldo? Bueno, actualmente no me equipararon y actualmente me han fijado ese valor en 432, el valor que yo ganaba en el 2006, ahora estamos en el 2014. Y no era un favor, es una responsabilidad en este caso que era de... ¿Quién la responsabilidad? Del alcalde, en primer lugar, porque el alcalde debía obviamente autorizar a Financiero y al Departamento de Recursos Humanos que se trate mi problema y se me resuelva, y se me equipara el sueldo igual a los compañeros que están ganando ahorita en la actualidad, los compañeros de planta, están ganando alrededor de los 950 dólares. Para que la gente conozca nomás de tantas injusticias, que no solamente con Edwin Rangel, sino con muchos ciudadanos que están ganando granías, se ha vivido en esta administración. Es más, también nosotros por ley teníamos una liquidación como concejal. Yo estuve como concejal hasta el noviembre del año pasado, porque renuncié para ser candidato a la alcaldía. Es sorpresa que a todos los compañeros concejales los liquidaron, menos a Edwin Rangel. ¿Cuáles son sus deseos al ingeniero John Sotacherra, a su equipo que viene a administrar durante los próximos años? La próxima administración enrumbe nuestro Cantón Granillas, que se logre cumplir todos los objetivos trazados, como le hablábamos anteriormente, el tema de agua, el tema de reclamación de basura, el tema de vías. Y que se brinde una buena atención desde la institución hacia los usuarios. Es muy importante que haya agilidad en el tema de trámites, porque fue también uno de los problemas de esta administración que está feneciendo. Entonces, la próxima administración tiene que dar una buena imagen. Y el deseo, como le repito, bueno para él, no solamente para él, sino para su equipo de trabajo. Y nosotros desde acá, como funcionario público que estamos ahorita, simplemente vamos a cumplir con nuestras funciones por el beneficio de nuestro Cantón Granillas. ¿Se estará participando en las próximas elecciones? Por el momento no hemos pensado, estamos nosotros trabajando ahorita como funcionario público y me debo ahorita a la institución municipal, en la cual pues tengo que, como funcionario, cumplir también mis obligaciones, obligaciones y responsabilidades que tengo aquí dentro de la municipalidad. ¿No? Vendrán los nuevos jefes departamentales, en la cual pues ya no sé en qué espacio me van a ubicar. Mi nombramiento es técnico en Obisaneamiento Ambiental. Esperemos que se respete también toda esa situación, pero sin embargo, mientras sean los pedidos para ayudar a nuestro Cantón Granillas, ahí estará algún regal también apoyando a la nueva administración.